Luego será el momento dentro del tubo y los elementos que pertenecen y forman parte de esta ceremonia de colocación contra el pasado. La gente del COVID se le patine. La firma correspondiente. Desde el momento, el secretario que te acompaña. Este es el camino. Y luego, ha sido introducido juntos. Diario, elementos que forman parte de esta ceremonia, de la colocación, de esta piedra basalma, de este estadio, de esta colocación de la piedra basalma. En este lugar... El estadio... El estadio de la redacción... 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 El estadio de la redacción...